...incluso que los defensores estaban atrás del portero, la saquen. Joe Benny en el centro. ¡Qué remate! ¡Qué golazo! ¡Vámonos! ¡Qué golazo! ¡Golazo impresionante! ¡Gol! Lo que acaba de hacer el colombiano, el centro de corona. Vean la chilena espectacular como Hugo en sus mejores épocas. El mejor gol del torneo. No le busque. Desa las gallinas porque no tienen. ¡Qué definición de Avilés Hurtado! ¡Qué chilena! Le pega bien. Le impacta perfecto. Le sale a la esquina. Este golazo...